Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las seis en punto de la tarde. Los invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Fue interrumpida audiencia de la ANLA por manifestantes en el municipio de Puerto Huiches. En una decisión histórica, Corte Constitucional despenaliza hasta la semana 24 de embarazo. Algunos celebraron la decisión y otros manifestaron su posición. Avanza la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, que es una obra que permitirá transformar al medio ambiente. Y hasta el 25 de febrero tienen plazo los más de 5.000 adultos mayores del distrito, beneficiarios del programa Colombia Mayor. Y en los deportes, tras dos días de competencias, la delegación del distrito arroja buenos resultados en los Juegos Intercolegiados 2021. Y al cierre, con una fantástica presentación en el Factor X, barranqueño Luis Ramírez pasó a la siguiente fase de las audiciones. Con el patrocine de producto de las delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Fue interrumpida en horas de la tarde la audiencia del proyecto Calé por manifestantes. El director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ha manifestado que el evento que se tenía previsto, la audiencia del proyecto Calé, se venía realizando con total normalidad, cuando se vio interrumpida dicha audiencia por manifestantes del municipio de Puerto Huilch. Ante ello, los funcionarios tuvieron que salir con un esquema de seguridad para estar resguardados. Han estado presidiendo hasta hace unos minutos la audiencia ambiental del trámite del proyecto piloto de investigación Calé. Actualmente, quien está presidiendo dicha audiencia es Paulo Pérez. Hemos tenido que hacer dicha circunstancia por algunas situaciones que se presentaron en el punto que habíamos definido para hacer la audiencia pública. Eso nos ha implicado, digamos, unos retos. Sin embargo, como autoridad, seguimos garantizando la participación efectiva de las comunidades. Alberto, consuegra vicepresidente ejecutivo de Copetrol, hoy lamenta las acciones por terceros que obligan a abandonar el sitio. Lamentablemente, por hechos contrarios a la voluntad de todos los participantes, nos hemos visto forzados a dejar el sitio donde se realizaba el evento de manera presencial. Y en este momento, se mantiene la audiencia, la agenda de la audiencia, a través de los medios virtuales, sitios alternos que ya se habían dispuesto en caso de que se presentaran circunstancias como esta. La invitación al pueblo wilchense, a las asociaciones sindicales, a los diferentes gremios, es que todavía hay oportunidad para el diálogo constructivo. Ecopetrol seguirá abriendo esos espacios. Ante estos sabotajes, la audiencia tuvo que ser trasladada a sitios alternos para transmitir y socializar la audiencia del proyecto Calé en la región. En medio de protestas, a esta hora se realiza en el municipio de Puerto Wilches, esa audiencia en la que ANLA habla a las comunidades sobre el proyecto Calé. Continúa la tensión en el municipio de Puerto Wilches por la realización de la audiencia ambiental del proyecto Calé. Pese a varios hechos que siguen generando rechazo desde las comunidades que protestan en contra de la ejecución de los proyectos piloto, lo cual genera un escenario fuerte de debate entre quienes explican la investigación de yacimientos no convencionales y quienes defienden la tierra bajo argumentos de protección ambiental, sobre todo del agua, se sigue realizando la audiencia con la ANLA en la comunidad vecina del municipio de Puerto Wilches. En medio de protestas de ambientalistas y de grupos que se niegan a la práctica del fracking en la zona, no podemos permitir que este modelo extractivista llegue a nuestro municipio y afecte nuestros derechos fundamentales y los derechos colectivos. Por eso desde Puerto Wilches le estamos diciendo no al fracking, sí a la vida y sí al agua. Se continúa realizando la audiencia pública ambiental en un espacio que aunque pretende ser de participación ciudadana, se ha hecho difícil a tal punto que debió ser trasladada de sitio, tal y como sucedió la última vez. Lídera ambiental ha manifestado su rechazo frente a la audiencia que se realiza en Puerto Wilches. Buenas, Oscar Zampallo de la Corporación Regional de Arigides. A esta hora en Puerto Wilches la comunidad, los habitantes de Puerto Wilches se manifiestan diciéndoles no a los proyectos pilotos de fracking que se pretenden instaurar aquí en este municipio, no al piloto Calé, no al piloto Platero. Hoy se está realizando una audiencia pública sin las comunidades, sin la participación de los habitantes de Puerto Wilches. No se quiere unos espacios donde se venga a compartir información, sino unos espacios donde se escuche a las comunidades, donde se establezca un mecanismo de participación y se pregunte a las comunidades de Puerto Wilches si se está o no de acuerdo con este tipo de proyectos. En Cron encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Corte Constitucional despenalizó aborto hasta las primeras 24 semanas de gestación. Algunas instituciones y líderes marcaron su posición. En una decisión histórica, la Sala Plena de la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, es decir, seis meses. Pese a esta decisión, científicos, abogados y otras personas que están en contra y a favor del aborto han manifestado su posición. El especialista en leyes, Cristian Gutiérrez, desde el punto de vista jurídico, habla de esta despenalización. Esta decisión de la Corte Constitucional tiene varias consecuencias. La primera desde el punto de vista social que le permite, a partir de ella, a todas las mujeres, hasta las 24 semanas de gestación, interrumpir libremente su embarazo. Y segunda, desde el punto de vista jurídico, todas las personas que estaban siendo investigadas por el delito de aborto o que habían sido condenadas por este mismo delito, podrán acudir ante los jueces para que su investigación o su condena sea revisada y, en consecuencia, sea la persona declarada suelta o se precluya la investigación. Por su parte, la Iglesia Católica, ante esta decisión, manifestó su posición y afirmó que defiende la vida por encima de todo. El Santo Padre San Juan Pablo II, en la carta encíclica Evangelium Vitae, nos dice que la vida se debe defender en todas las etapas de la vida. La Constitución Política Colombiana del 91, en el artículo 11, nos dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Considero que el país, los gobernantes, son contrarios a lo que estamos legislando en nuestra Constitución. Sin embargo, activistas de pro-aborto celebraron esta decisión con responsabilidad. Es importante hablar del subtexto en el que se genera el tema del aborto y es que se presume que nadie aborta y que si lo hacen es una mujer borracha con un hombre desconocido, el que queda embarazada. Y ese, en el contexto de la realidad, no es cierto. Muchas mujeres están abortando en condiciones deplorables. Y quien aborta no es esa mujer borracha que todos califican mal, que seguramente lo hace. La aborta María, que tiene seis hijos y no los puede mantener y ya no quiere más. Aborta Juana, que está en la cúspide de su carrera profesional. Aborta a una niña que no tenía métodos anticonceptivos ni conocimiento y por eso está en embarazo. Abortan las mujeres violadas y violentadas, a quienes estoy segura que no debemos obligar a ser mamás. El aborto es ley, es legal, pero no es una obligación. Frente a este tema seguirán opiniones divididas. Algunas personas lo llamarán avance y otros un atentado contra la vida. Lo cierto es que la decisión es tomada por cada mujer. Conozca a continuación el sondeo de opinión de lo que piensa la ciudadanía sobre el aborto. Bueno, yo pienso que una madre no debe abortar a su hijo. Debe de seguir adelante y seguir creyendo que sí va a seguir fortalecida y va a amar a su hijo. Y que no piensen en abortar a un hijo el cual cuando nace se ama. Y hay que amarlo y seguir adelante para poder ayudar a ese hijo. Ser una madre que sigue adelante y lucha por sus hijos. Pues creo que todo el mundo tiene derecho a la vida. ¿Tienen hijos? Sí, claro, tres. Porque eso es quitar de la vida a un ser humano, ¿ya? Es por eso. Pues yo creo que sí. A mí me parece que cada quien debe decidir sobre su vida. Y las personas que están en contra se oponen por el momento en el que uno va a abortar. Pero después no se hacen responsables. O sea, un niño es para toda la vida y la gente que está en contra no se va a hacer responsable por su hijo. Porque es un tema controversial, sobre todo cuando entra la moral y las buenas costumbres. No, la verdad no. ¿Por qué no está de acuerdo? Pues porque igual eso es una vida. O sea, uno como madre debe tomar la decisión de cuidarse si no piensa tener. Bueno, ya da el caso que pronto una violación y eso. Pero tampoco estoy de acuerdo que se presente un aborto en esa situación. Porque es una vida. Es una decisión muy difícil y la verdad, yo soy madre y la verdad nunca pensé en abortar a mi hija. Y no estaba en el mejor momento de mi vida. Pero sencillamente también es una decisión, no, también hay que pensar mucho. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque de las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. El Centro está más cerca de ti. Gracias a TV Cable, El Centro. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 1.500 usuarios en el corregimiento Comemango. Sintoniza nuestra señal en El Centro, en el Canal 11. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. CREDIAPORTES con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. CREDIAPORTES con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. KIT ESCOLAR CAFABA Desde el 14 al 20 de febrero, CAFABA entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a once grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde en jornada continua. En el corregimiento, el centro en la Agencia de Empleo, vereda Pueblo Regado de siete de la mañana a once y treinta y de una a cuatro de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza, que la gente come raquera. En Colombia lo vamos a apoyar, este es el tiempo para avanzar, 51 al Senado vamos a marcar. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza. Puerto Guiches está más cerca de ti, gracias a Digitec, comunicaciones sin límites. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 3.000 usuarios de Magdalena Media. Sintoniza nuestra señal en Puerto Guiches en el canal 17. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. El centro está más cerca de ti, gracias a TV Cable, el centro. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 1.500 usuarios en el corregimiento Comemango. Sintoniza nuestra señal en el centro, en el canal 11. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Por anuncio de paro armado, empresas de transporte fluvial suspenderán el servicio por tres días en el Magdalena Medio. Transportadores fluviales han decidido parar por tres días sus labores en el Magdalena Medio debido al anuncio de un presunto paro armado. Ellos han señalado que el gobierno no les brinda las garantías necesarias para ejercer su labor, pese a que son transportadas 500 personas a diario. Ya que el gobierno no nos certifica si es cierto o no es cierto el paro, pero nosotros como transportadores tampoco vemos las garantías por parte del gobierno para prestar este servicio, porque en ocasiones pasadas nos han quemado embarcaciones y el gobierno no ha respondido frente a eso. Para ellos, esto es una gran pérdida económica, ya que no pueden ejercer su labor y proceden de una pandemia en la cual tampoco laboraron. Pues las comunidades todas las ribereñas se ven afectadas porque nosotros solamente la transportadora de San Pablo moviliza a 500 personas diarias. Entonces, claro que nos vemos afectados, nos vemos afectados económicamente. Venimos saliendo de una pandemia y hoy encontrarnos con un paro y luego no ha pasado una semana, estamos en otro paro, pues claro que nos afecta muchísimo económicamente. No estamos de acuerdo con que eso esté pasando en el país y bueno, no sabemos ni siquiera si sean ciertos o no, pero no vamos a correr el riesgo. Lucena Cortés habló sobre la seguridad que se evidencia en el río. No, las autoridades en el momento que se anuncian los paros, uno ve la presencia de la armada fuertemente en el río y uno ve la presencia del ejército y la policía, sí, pero solamente en el momento del paro. Posterior al paro, todo supuestamente está calmado, tranquilo y después es que ellos cobran venganza a esas empresas que hacen caso omiso del paro. Se espera que las autoridades determinen algunas acciones con ese pampleto circulado en el territorio. Durante el día, protestantes mantuvieron unos cierres intermitentes en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja en rechazo a la construcción de peajes. Se realizó un plantón en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja cerca del municipio de Lebrija, en donde con cierres intermitentes, comunidad y habitantes de las veredas aledañas protestan contra la instalación del peaje La Angula y el segundo peaje, que sería ubicado muy cerca a la vereda La Renta. Desde las veredas del Cerro de la Aurora, Panorama, Cutiga, San Joaquín, La Floresta, Zaragoza, La Victoria, Sardinas y Buenavista, se dieron cita en este lugar. Desde las seis y treinta de la mañana se está desarrollando un plantón en el sector de Mirabel, más exactamente en el antiguo Mirador del Llano, por la instalación de un nuevo peaje en la vía de la Ruta del Cacao, que afectará a todos los usuarios y en especial a los residentes de este sector, que es suburbano, donde hay una gran concentración de población que depende del casco urbano que dista sólo a ocho kilómetros y que ubicaron o piensan ubicar justo en un punto para que no se puedan utilizar las vías terciarias que permitirían a los usuarios y habitantes del sector no tener que pagar ese peaje, pues no utilizan la vía nacional, solamente utilizan un pequeño tramo para pasar de un lado a otro de la vía. Durante este martes se mantendrán en este sitio, mientras el ESMAD, haciendo presencia en el lugar, verifica la tranquilidad en esta acción de protesta. Hasta el 25 de febrero, beneficiarios podrán reclamar el subsidio de adulto mayor. Hasta el 25 de febrero tienen plazo los 5 mil adultos mayores del distrito, beneficiarios del programa Colombia Mayor, para hacer efectivo el cobro del subsidio correspondiente a la nómina de enero. Este importante subsidio empezamos a pagar desde el 17 de febrero hasta el 25 de febrero, son aproximadamente 10 días que tenemos para que todos los beneficiarios de este importante subsidio se acerquen a los 21 puntos que tenemos de su red, la perla, que son los puntos autorizados para que ellos reclamen este subsidio. Estos 21 puntos están dentro de la zona urbana y tenemos en la zona rural, en los corregimientos, el centro, el llanito, la fortuna y vereda Los Laureles. 21 puntos de la perla se encuentran habilitados para realizar los respectivos pagos. En ellos, de manera constante, familiares deben hacer acompañamiento para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad a fin de proteger la salud de los adultos mayores. Los adultos mayores que por alguna circunstancia, que presenten problemas de salud, que tengan alguna condición de discapacidad, pueden autorizar a un tercero, a una persona de confianza, a un familiar, para que se acerquen aquí a la Secretaría del Adulto Mayor y nos traigan esa autorización con una certificación médica que coste la condición del adulto mayor, que por ende no puede acercarse a un punto de la perla a hacer ese respectivo cobro. Son 10 días aproximadamente que tiene el adulto mayor para hacer este cobro, dirigirse a los puntos de la perla, evitar las aglomeraciones, llevar sus elementos de bioseguridad como es el tapabocas y todas las medidas de autocuidado que así nos exige este virus del COVID. Se espera que las personas puedan asistir hasta el 25 de febrero, fecha estipulada por la Secretaría y el Gobierno Nacional. Un hombre ha llegado hasta las instalaciones de enlace televisión para poder encontrar sus documentos médicos que los pervertió en el barrio Primero de Mayo. Hoy los necesita para su revisión médica en la ciudad de Bucaramanga. En el Primero de Mayo, detrás de la droguería del señor Domingo, el bolso contiene documentación únicamente y exclusivamente médica de Bucaramanga, porque yo los médicos todos los me valoran, los médicos son de Bucaramanga. Tenía que reclamar unos medicamentos hoy para mi corazón y no los he podido reclamar por motivo de haberse me olvidado el bolso. Y quien lo tenga, que haga el favor, que se digne el corazón y me lo haga llegar al... Ahí hay números telefónicos míos, en todos los documentos hay números telefónicos míos. El número mío es 310-60-90-1-22. O que me lo haga llegar al barrio Ulises de Acapulco, lote 91, sector Nariño. De todas maneras, le agradezco inmensamente el que tenga ese bolso y me lo devuelva. Gracias. A continuación, conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Ivonne Martínez tiene todos los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. En Barranca Bermeja lo más leído tiene que ver con la suspensión del servicio de acueducto el próximo 23 de febrero, así lo informó la empresa Aguas de Barranca Bermeja, quienes señalaron que desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde por trabajos de la ESA será suspendido el servicio, ya que ellos hacen parte de la zona de influencia en la cual no habrá electricidad ese día. Es por esto que Aguas de Barranca Bermeja ha hecho un llamado a los usuarios para que tengan en cuenta la suspensión de servicio y también que al regresar este habrá arrastre de material particulado. A nivel regional, lo más leído es un hombre quien resultó herido con arma de fuego en el municipio de Puerto Wilches. Así lo dieron a conocer las autoridades, ya que este hombre se movilizaba en una motocicleta, ya que trabajaba como transportador informal, cuando dos sujetos lo abordaron y le dispararon en reiteradas ocasiones. La comunidad fue la encargada de trasladar al hombre hasta el hospital del sector en donde se recupera. Y a nivel nacional, continúa la polémica por la legalización del aborto hasta las 24 semanas. Esto ocurrió el lunes en sala de plenaria de la Corte Constitucional. Esta decisión implica que ahora en adelante las mujeres tendrán un modelo mixto para realizarse un IBE. Esto es un tema que ha generado bastante controversia. Hagamos un poco los comentarios. También hemos realizado algunas encuestas para que ustedes vean cómo se mueve esto en redes. En la encuesta realizada a través de redes sociales de la página de Facebook de Enlace Televisión, más de mil personas votaron por el no y más de 300 personas votaron por el sí. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y por supuesto local, pueden encontrarnos en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. No te pierdas Cuando el Río Suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Puerto Guiches está más cerca de ti. Gracias a Digitec. Comunicaciones sin límites. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 3.000 usuarios de Magdalena Media. Sintoniza nuestra señal en Puerto Guiches en el Canal 17. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. ¡Escolta! 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 Tras dos días de competencia, la delegación del distrito arroja buenos resultados en los Juegos Intercolegiados Fase Departamental Individual 2021. Luego de disputarse dos jornadas de competencia en la fase final departamental en las categorías prejuvenil y juvenil de los Juegos Intercolegiados 2021, las justas se están desarrollando del 19 al 27 de febrero en Bucaramanga. Estos chicos han entrenado muchísimo, se dieron los resultados, esperábamos otro cupo, pero lamentablemente fallamos al último segundo y nos ganaron el tercer cupo que teníamos. Estos chicos se están preparando cada día, los estamos esforzando gracias al instituto que nos da también las herramientas para entrenar, nos da para recuperación, le damos gracias a la fisioterapeuta que fue un buen apoyo también ahí para recuperar a los muchachos. Este lunes el tecondo fue protagonista en la rama femenina y masculina, obteniendo a su vez dos cupos a los Juegos Intercolegiados Nacionales. Bueno, vamos a seguir, hay que entrenar, el Inderman nos siga apoyando, eso es lo primordial, seguir fortaleciendo mucho a esos chicos, ellos vienen con una meta, cumplieron con la primera, ahora van con el gran objetivo que es la fase nacional, entonces se puede, vamos a lograrlo y esa es la idea, ese es un sueño de estos chicos. El oro fue para Isabela Fayad Mercado en los 68 kilogramos, logrando un cupo a la fase nacional al igual que Fabián Enrique Garzón Crespo en 51 kilogramos. Creo que es algo que por lo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, no es algo de un mes, dos meses, un año, es un proceso muy largo, yo diría casi tres años desde el último Intercolegiados que se pudo participar y no, estoy muy feliz la verdad por este nuevo logro. Cada campeonato nos deja un poco más de experiencia, yo creo que se aprende, cada competidor cuando uno pelea, de eso es que uno aprende, ir a campeonatos y pelear con varias personas, bueno, creo que hay que mejorar muchas cosas y trabajar por eso, trabajar para mejorar las cosas que nos faltan para poder llegar más alto. El miércoles tendrá acción el ajedrez, el jueves lo hará el atletismo, patinaje, tenis de campo y de mesa, balón en mano y natación, cumplirán su participación el viernes, finalmente el día sábado 26 de febrero, el ciclismo BMX y nuevamente el atletismo. El equipo Comemangos del Corregimiento del Centro quedó como campeón en el torneo de voleibol Copa Verano Primos 2022. En una vibrante final disputada en la Polideportiva del Barrio La Floresta, el equipo Comemangos del Corregimiento del Centro venció 3-1 a Navarros Cajazán y se alzó con el título del torneo de voleibol Copa Verano Primos 2022. Esto fue un campeonato muy interesante, muy importante para la comunidad de Barranca. Hasta ahora, en el momento, los equipos han presentado, han participado, ha sido una muy buena organización. El torneo ha sido muy interesante y la comunidad cada vez más va llegando y se va acercando para seguir participando en el torneo. Ahorita lo que se viene es otra vez, volvemos a organizar este torneo, el retreamedio, también se va a presentar el torneo, el intermedio más uno de hombres y el intermedio más uno femenino. Esa es una invitación para toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se sigan presentando y sigan participando en este torneo. Los parciales del partido y el triunfo de Comemangos fueron 25-13, 21-25, 25-8 y 29-27. Una experiencia inolvidable, luchamos para este triunfo y pues dimos lo mejor y una alegría con todos los compañeros y con los adversarios también. No, no fue nada fácil, fue muy luchado, estuvimos en un partido muy apretado y pues una alegría, una alegría y además poner el corregimiento en alto. Este título no solo en Barranca sino en el corregimiento del centro, que es de donde venimos nosotros, donde está radicado el equipo, es muy importante porque es nuestro primer campeonato y logramos consolidarnos campeones en nuestro primer campeonato. A pesar de que llevamos poco tiempo consolidados como equipo, dimos todo lo que hemos aprendido y el 101%. Desde ya están abiertas las inscripciones para el tercer torneo de voleibol masculino intermedio más uno, Primos 2022. Y en otros hechos informativos con una fantástica presentación en el Factor X, el barranqueño Luis Ramírez pasó a la siguiente fase de las audiciones. Yo no me doy por vencido y yo quiero un mundo contigo y juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. La participación en el Factor X ha sido un momento bastante importante en mi vida. El sábado, este sábado que pasó, pues fue mi audición ante el jurado y bueno, ha sido un momento maravilloso. La gente me ha estado apoyando y agradecido con todo ese apoyo de todas las personas de Barranca Bermeja. Sí, tienes una voz fantástica. Hubo solo una notica y tú también te diste cuenta que no llegaste, pero me gustó. Es un sí. Gracias. Luis Ramírez es un joven de 24 años de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, del barrio Mínez del Paraíso, que desde hace ya 10 años ha estado involucrado en todo este proceso de la música y el cual ha luchado fuertemente por llegar a darse a conocer en este ámbito. Y ahora en esta experiencia del Factor X quiero llegar a ser un artista reconocido. Me gusta cuando susurras, me gusta cuando presionas y me gusta que no se dé por vencido porque yo quiero un Factor X contigo. Gracias. ¿Quieres votar de una vez? Sí. Eso es un sí. Profe, ¿algo que agregar a esta onda de sí es? Ah, ya. Luego va a dar vueltas un sí. No, muchísimas gracias, de verdad. Los quiero a todos. Muchas gracias. Me pueden seguir en mis redes sociales como en Facebook como el Luis Ramírez, en Instagram como el Luis Ramírez Raya Piso Music. Ahí me pueden seguir y en YouTube, por supuesto, también como Luis Ramírez. Ahí voy a estar compartiendo toda esta experiencia que viva del Factor X para que estén muy conectados y estén muy pendientes que el Factor X viene recargado con muchísimas sorpresas. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!